Hola que tal, me da mucho gusto estar aquí, con mis amigos el productor, DJ Johnny, nuestro director general, Orozco III, y es para invitarte a un programa muy especial, con el extraordinario Max Cooper, con una grabación de Cosmoestereo 103. Te esperamos 6 de la tarde, no faltes, desde la nube más alta, somos Cosmoestereo.com. Te esperamos 6 de la tarde, no faltes, y es para invitarte a un programa muy especial, con el extraordinario Max Cooper, con una grabación de Cosmoestereo 103. Desde la nube más alta, somos Cosmoestereo.com.